Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación financiera en nuestro país, de la disponibilidad de recursos que hay dentro del sistema para continuar con estos procesos de cambio a nivel de la pequeña y mediana empresa, donde encontramos la fortaleza, donde encontramos el músculo de la economía de nuestro país. Nos acompaña el licenciado Francisco Fortín, es ejecutivo de una empresa ligada a promover la inversión en las MIPIMES en nuestro país. ¿Cómo está ahora mismo, licenciado Fortín, el país en el proceso de reactivación? ¿Podemos hablar ya de que tenemos el ritmo laboral que registró Honduras a finales del 2019? Qué gusto saludarlo, buenas noches. Muchas gracias, igualmente. Bueno, básicamente yo creería que estamos alcanzando ya el 100% de recuperación, eso lo podemos constatar con los resultados comparativos entre el 2019, 2020, que fue el año más difícil de la pandemia, 2021, que representó un año de inicio de la recuperación a través de la reactivación económica. Y en este 2022, que hemos visto ya cómo la dinámica económica se ha venido desarrollando, alcanzando, o tratando de alcanzar su normalidad. Y lo podemos ver en las diferentes actividades económicas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el tema del café en el año 2020 tuvo problemas para la contratación de corteros, precisamente por los problemas de salubridad que provocó el COVID. Ya este año recién pasado, pues, estuvo mucho más normalizado. Y para este año que pronto se aproxima la cosecha, pues, vemos que la actividad también ya está bastante normal. Hablo de café porque emplea más de un millón de personas en temporada alta y por ahí son indicadores de que nos pueden dar a nosotros la muestra de que la economía ya se está recuperando y que la movilidad ha venido a facilitar esos procesos de recuperación. Y todas estas áreas que generan movimiento por temporada, bueno, me habla del tema del café, ahí podemos incluir otros productos claves en fortalecer la economía de nuestro país, el caso del banano, el sector agrícola como tal a nivel de granos básicos, la misma industria sin chimenea, ¿qué tanto se han ido ya desarrollando los programas que se vieron cortados sobre todo por las decisiones en el 2020? Bueno, nosotros recogemos una información estadística muy interesante puesto que avalamos o garantizamos los préstamos a las MIPIMES en las diferentes actividades económicas. Y precisamente, por ejemplo, en la industria del turismo hemos visto cómo se ha dinamizado y se ha empezado a generar una demanda importante de créditos, obviamente con nuestra garantía y ahí, porque cuando hablamos de turismo estamos hablando de un montón de actividades, no solamente digamos el turismo que se hace en las costas, sino que internamente en cada ciudad, los comercios que se ven beneficiados como los restaurantes, las panaderías, los parques. Entonces, nosotros hemos visto cómo en cuanto a financiación para restaurantes, comedores, hoteles y servicios de transporte ha empezado a crecer la demanda de crédito comparado con el año 2020 y el año 2021. Es así que podemos ver nosotros o evidenciar una franca recuperación económica de estos sectores que cabe también decir que son muy resilientes porque durante los años o los meses del 2020 que estuvimos confinados, pues fueron meses muy duros, pero que afortunadamente por las medidas de alivio que se decretaron se pudieron, digamos, sobrevivir a esta etapa dura y ahora mismo ya están prácticamente en su actividad al 100%. ¿Qué fue lo más complejo que enfrentaron? ¿Qué registro tiene el sector privado de la dificultad que aún hoy día, a pesar de esta reapertura, sigue siendo un punto a revisar? Bueno, fundamentalmente el acceso al financiamiento. Obviamente en el año 2020 el principal reto que teníamos que enfrentar y poder vencer era el hecho de todos aquellos empresarios que tenían crédito y que vieron disminuidos o prácticamente cesaron sus flujos de efectivo producto del confinamiento. Eso se resolvió medianamente con el tema de las medidas de alivio que decretó la Comisión Nacional de Bancos, igualmente el CONSUCOP para las cooperativas y las microfinancieras porque tenían sus propias regulaciones. Entonces, en principio esto sirvió mucho para permitir que las empresas no murieran, que los empleos no cayeran y luego, obviamente una vez que se ha superado esa crisis, que fue producto de arreglos de deuda, refinanciamientos, readecuaciones, que fueron los instrumentos con los que se podía poder aliviar la crisis, viene el periodo de recuperación y en el periodo de recuperación viene la necesidad de préstamos nuevos para capital de trabajo, pero obviamente volvemos al problema de la falta de garantías. Cuando se otorga financiamiento, obviamente y sobre todo al sector productivo, el poder contar con las garantías suficientes para poder respaldar sus créditos se vuelve un problema fundamental y ese es el reto en el que nosotros nos encontramos hoy en día, que las empresas puedan tener acceso al financiamiento y puedan cubrir ese requerimiento normativo que hace la Comisión Nacional de Banco o los entes que regulan a las diferentes instancias de crédito para que estas empresas puedan tener financiamiento para capital de trabajo, para inyectar en su actividad o para hacer inversiones en activos fijos o inversiones de largo plazo que les permitan continuar su actividad productiva. Y luego el tema del sobreendeudamiento, que todo esto lo que ha provocado también es posiblemente unos niveles de endeudamiento más altos, ya sea a través del sistema financiero o en el caso de las MIPIMES muchas veces con prestamistas no bancarios, que también es un tema que hay que cuidar y que es peligroso para la existencia y la vida de las empresas. ¿Y cómo valoran la reacción del mercado frente a las disposiciones que en su momento tomó el gobierno? Porque hubo muchas quejas, porque de pronto hasta se generaron obligaciones en medio de una crisis sanitaria mundial que golpeó a muchas instituciones, que llevó a la quiebra a otros y entramos en una disyuntiva en qué atender y qué no atender por el mismo tema de la pandemia. ¿Se logró ya a esta altura del 2022 que ya vamos de salida enderezar el barco? ¿Podemos hablar de una economía que puede ir si se ordena desde el Estado con un buen proceso de crecimiento? Bueno, obviamente estábamos en una situación difícil en la que había que enfrentar una batalla que tenía dos frentes. Por un lado el problema sanitario y por otro lado el problema económico. Y en la medida en que se fue reactivando o se fue consiguiendo la vacunación masiva y se fueron teniendo mayores conocimientos acerca del comportamiento de la enfermedad, se fueron habilitando y se fueron abriendo los comercios, los negocios esenciales. Y en esa medida digamos que la economía se ha venido reactivando. Y digamos que los estudios, lo que presenta Banco Central, lo que dice, cómo se llama, los estudiosos de la materia que vamos a crecer a un ritmo de 3, 4 por ciento, que todavía no alcanza, digamos, para la necesidad que tiene el país para salir de la pobreza, pero creo que son indicadores positivos. Recordemos que en medio de la pandemia vieron decrecimientos de hasta el 40 por ciento en actividades como el turismo y la propia actividad del transporte. Entonces, y también se vio afectado el, cómo se llama, el ruro de la construcción. Ya estas actividades vienen mostrando algunos indicadores de recuperación y en algunos casos de crecimiento, lo que permite asumir que estamos en presencia de esa recuperación. No obstante, volvemos a la disyuntiva de cómo podemos lograr que ese crecimiento sea sostenible y sea un crecimiento constante. Y por eso cuando usted mencionaba el tema de la MIPIME como un elemento fundamental para el desarrollo, no podemos obviar, no podemos olvidar que este sector es el que genera entre el 60 y el 70 por ciento de la oferta de empleo en las economías. O sea, tenemos nosotros básicamente una economía construida por micro, pequeños y medianos empresarios. Y yo me atrevería a decir que en un 90 por ciento, quizás un poco más, micro empresarios que están compuestos por comerciantes individuales o trabajadores por cuenta propia. Y esa masa de personas que salen todos los días a buscar, empujar un emprendimiento, tienen la principal dificultad de que para poder llevar adelante esa actividad, tener acceso a recursos. Y muchas veces esos recursos no se obtienen. Por consecuencia no vemos ese desarrollo económico acelerado como el que nosotros esperáramos encontrar en nuestro, en nuestro momento, en nuestra situación ideal. Y las medidas del gobierno, los incentivos que dio para este sector de la pequeña y mediana empresa que incluso les da periodo de gracia para que estén exonerados, para que crezcan, se está aprovechando. ¿Cuál es el balance que tienen a nivel del sistema financiero, tanto el público como el privado? Yo creo que ahí hay que ver un aspecto fundamental y es el grado de formalización de nuestros empresarios. Es decir, cuando hablamos de micro empresarios y que más del 90 por ciento de nuestro parque empresarial está constituido por micro empresarios, también tenemos que revisar las cifras de formalidad. Nosotros tenemos una informalidad de alrededor del 74 por ciento. ¿Qué significa esto? Que muchos de estos empresarios no pueden hacer uso de esos beneficios fiscales o crediticios a través de la banca de desarrollo porque generalmente cuando van al sistema financiero, desafortunadamente no logran cumplir la totalidad de los requisitos que estos programas exigen para poder ser beneficiarios de, digamos, de las políticas públicas que se han desarrollado desde la pandemia hasta la actualidad. Entonces, un gran reto que también hay dentro de lo que es la política pública y el sector privado es empezar a cambiar esa estadística y empezar a darle mayor grado de formalidad a los empresarios, tanto de la micro como pequeña y mediana empresa. Ese es un reto porque para que un empresario se sienta estimulado e incentivado para generar, para llevar ese grado de formalidad, también deben de haber algunos beneficios de una política pública que incentive ese proceso y dar ese paso, ¿verdad? Porque esto implica pagar seguro social, registrarse, ¿cómo se llama?, en el SAR, pagar salario mínimo a sus empleados, tener en regla, digamos, todos sus documentos, escritura y, bueno, el sistema de facturación. No todos los empresarios pueden cumplir esos requisitos. Y luego viene el tema de cuántos de estos empresarios cuentan con las garantías y las capacidades para poder hacer esa transición de la informalidad a la formalidad. Creo que ahí es donde puede haber esa brecha que, aunque hay unas políticas públicas enfocadas al desarrollo de estos sectores, el grado de informalidad se está convirtiendo en un lastre muy pesado que no permite que se puedan aprovechar este tipo de instrumentos de política pública. Muy bien, está con nosotros don Francisco Fortín. Revisamos los retos que tiene la pequeña y mediana empresa en tiempos de recuperación económica. Vamos a la pausa. Cuando regresemos nos cuenta qué cambios se deben implementar para que todos estos sectores pasen a la formalidad. ¿Es asunto de leyes o es más de una voluntad? ¿Qué pasó con el famoso monotributo que se habló tanto en los últimos tiempos, pero al final no se cumple? Después de la pausa tenemos la respuesta. A que luego, como un bebé, pues que primero se le alimenta, se le fortalece y una vez que tiene esas condiciones dadas empieza su proceso para poder gatear y luego caminar y luego correr y convertirse en un adulto. Es lo mismo, así funciona la empresa y por eso es la persona natural y la persona jurídica, son personas. Seguimos esta noche con Francisco Fortín, experto en temas de generación y creación de micro y pequeñas empresas. Bueno, ¿qué pasó con el famoso monotributo que se esperaba que esto diera paso a que muchos que estaban dentro de la informalidad pasaran a tener empresas constituidas? Pero los reflejos que deja la pandemia, licenciado Bortín, es que la informalidad creció. Sí, efectivamente, durante el proceso de pandemia vimos cómo los indicadores de informalidad se incrementaron. Eso no solo fue un fenómeno en Honduras, sino que se pudo ver a nivel mundial en donde se retrayó el crecimiento económico y por consecuencia muchas de las empresas o perdieron su vida o entraron en un proceso de informalidad. En el caso de Honduras yo creo que se han hecho algunos esfuerzos por revisar la política pública y recientemente salió una ley para favorecer a la MIPIME. Pero creo yo que este punto de la tributación, que es un punto muy importante para la formalización de las empresas, debe ser revisado a fin de que este concepto del monotributo, que vemos que funciona muy bien en otras economías que han tenido éxito en esta materia, se ha implementado finalmente en Honduras. Porque realmente un pequeño empresario se ve agobiado cuando para poder llevar a cabo su gestión empresarial tiene que cargar con costos fiscales que vienen desde diferentes tipos de impuestos. Y esto se vuelve complejo para poder manejar en ese nivel de empresa la formalidad y poder generar una ganancia. Recordemos que los microempresarios prácticamente son empresarios de subsistencia. Entonces, primero tenemos que crear las condiciones para que estos empresarios de subsistencia se conviertan en empresarios que puedan generar acumulación de dinero para provocar riqueza y con la riqueza o con el ahorro empezar a provocar inversión. Y es hasta ese momento en que el empresario ya tiene esas condiciones dadas de gestión empresarial y de modelo de negocio donde tiene una estructura un poco más sólida o más formal que puede empezarse a hablar de una tributación mucho más efectiva. Entonces, yo creo que en esa materia, sobre todo, el gobierno tiene la gran oportunidad de revisar la fórmula para poder crear un monotributo que facilite el proceso. Pero con esto también tenemos que crear unos incentivos que, por ejemplo, den periodos de gracia para darle la capacidad a estas empresas que están en un proceso de incubación a que luego, como un bebé, pues que primero se le alimenta, se le fortalece y una vez que tiene esas condiciones dadas empieza su proceso para poder gatear y luego caminar y luego correr y convertirse en un adulto. Es lo mismo. Así funciona la empresa y por eso es la persona natural y la persona jurídica. Son personas. Y debemos darles la oportunidad de que primero se desarrollen. Y una vez que se desarrollan, entonces estarán en capacidad de poder contribuir al fisco y al desarrollo del país con su actividad económica. Entonces, si estamos hablando de una población tan grande de microempresarios, tenemos que revisar las escalas de esos empresarios, el tamaño de esas empresas y poder crear unas políticas adecuadas para poder fomentar en ese sentido su crecimiento. Recordemos que hay mucho emprendedurismo. O sea, hay mucha gente que emprende todos los días. Dentro de las estadísticas de confianza, vemos que el 40% de las garantías que nosotros hemos otorgado son para personas que inician sus solicitudes de crédito en edades tempranas, desde 21 años hasta 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el empresario hondureño, el emprendedor hondureño empieza su iniciativa posiblemente antes de los 21 años y empieza a solicitar crédito formal en el sistema financiero a partir de los 21 años, prácticamente desde el momento en que legalmente está facultado para buscar financiamiento. Entonces, tenemos que crear políticas adecuadas para esos diferentes segmentos de tamaño de empresa y, digamos, de tipos de empresa, ¿verdad? Porque no todas las empresas están en la misma capacidad. ¿Y se genera confianza en el inversionista con este tipo de incentivos? Porque este es el otro gran problema, que hay quienes ya pasaron a la formalidad, que se han consolidado, que reclaman en aquello de que a uno se les está dando beneficios mientras a ellos se les está cargando y como que hay una especie de competencia desleal. ¿Cómo generar equilibrios para que le permita al mercado tener una verdadera competencia, Francisco? Mire, fíjense que ese tema yo lo veo bastante práctico porque cuando uno entra a entender la dinámica económica, se da cuenta de que los microempresarios son consumidores de la pequeña, de la mediana y la gran empresa. Es decir, los proveedores muchas veces de los productos o servicios que los microempresarios generan a través ya sea de productos terminados o de materia prima, son consumidos desde el microempresario hacia la pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, estamos hablando de que las empresas están bajo un concepto de encadenamiento productivo. De tal manera que si nosotros proveemos condiciones para que el microempresario crezca, obviamente la pequeña, la mediana y la gran empresa se van a ver beneficiadas en un incremento de su volumen de ventas y un crecimiento de la demanda de sus productos y servicios. Entonces, pienso yo en su mayoría. Porque, le voy a poner un ejemplo, en las calles vemos personas vendiendo semillas, semillas, como se llama, marañón, cacahuate, pero ellos no lo producen, ellos solo lo venden. Entonces, la empresa que tiene la capacidad de producir y de procesar y de abastecer, digamos que fuera una pequeña o mediana empresa formal que paga impuestos, no se va a ver afectada porque el micro crezca, se va a ver beneficiada porque entonces al crecer la capacidad de esta persona de poder atender más clientes o hacer crecer su negocio va a demandar más del producto de estas empresas. Entonces, eso lo podemos ver en economías desarrolladas. Por ejemplo, Samsung. Samsung, que es una empresa que todos conocemos, la mayor cantidad de los proveedores de Samsung son pequeños y medianos empresarios. O sea, se abastece de toda la mano de obra y de la capacidad que tienen, digamos, los micro pequeños empresarios en China o, perdón, en Corea, que le permite de esa manera tener una economía muy fluida en todas las direcciones. Y estas cadenas se han logrado relacionar de esa forma que estas economías desarrolladas han alcanzado esa relación entre el pequeño, el mediano y el gran empresario. ¿Cómo está Honduras tras la pandemia? Bueno, ese es un reto. Creo que algunas de las cadenas, sobre todo recordemos que Honduras es un país con una vocación agrícola. Yo le podría decir que la cadena del café es una cadena bastante madura. Creo que la palma africana también tiene una cadena con un grado de madurez importante, el banano, sin embargo, el camarón. Sin embargo, hay otras actividades agrícolas que todavía, que tienen un alto potencial, que son no tradicionales, pero que todavía tienen grandes retos. Por ejemplo, la ocra en el sur. Le puedo mencionar la cadena del cacao. O sea, tenemos ahí una fortaleza, tenemos ahí una materia prima, una mano de obra, pero todavía estas cadenas no logran madurar. La misma cadena del frijol tiene algún avance importante. Y a nivel de MIPIMES, que no son agrícolas, sino que son urbanas, pues también el reto es poderle proveer a estos empresarios de las capacidades para inversión. Porque no van a poder crecer si solo cuentan con su mano de obra y no tienen la capacidad de especializarse o de invertir en los equipos. Hoy estamos en el mundo de la tecnología, en maquinaria, que le permita industrializarse y de esa manera estandarizar los procesos. Y poder entrar en, digamos, en un proceso productivo encadenado para poder proveer a la mediana y a la gran empresa. Y luego empezar a pensar en procesos de exportación. Porque también la MIPIMES tiene una capacidad de exportación de sus productos, pero obviamente todo pasa por el grado de inversión y el acceso al crédito que tenga ese sector. ¿Y hasta cuánto se está prestando? Hay sectores que obviamente tienen prioridades o tienen mayor acceso frente a otros que apenas están en procesos de formación, que si bien tenemos el recurso humano capacitado y con una visión perfecta de cómo pretende desarrollarse, no tiene acceso a los fondos. ¿Qué programas son los que se están planteando a nivel de la misma banca estatal, banca privada, el sector cooperativo? Y aquí no vamos a incluir a muchos prestamistas, agiotistas que en el pasado ofrecían dinero, pero eran unos bárbaros con tasas de intereses. Bueno, acá es donde nosotros podemos validar nuestro planteamiento. Lo interesante de confianza que ofrece las garantías es que reúne la información de 46 instituciones financieras, entre bancos, cooperativas, instituciones microfinancieras. Entonces, todo lo que nosotros recogemos como datos estadísticos es una muestra representativa del universo. Entonces, cuando usted me pregunta el tamaño del crédito de nuestro empresario va desde 5 mil lempiras hasta un promedio de 82 mil lempiras. Estamos hablando de la base de la pirámide empresarial. O sea, cuando una persona saca para una actividad económica un préstamo de 80 mil lempiras, ¿qué tipo de actividad económica, qué tamaño de empresa, qué nivel de madurez se puede uno imaginar que tiene esa empresa cuando ve que son préstamos bien pequeños, que muchas veces los préstamos incluso de consumo son mucho más altos que los préstamos a los microempresarios? O sea, solo para hacer una comparación. Usted puede ver que hay programas de financiamiento al consumo que van de hasta un millón de lempiras para crédito al consumo, para préstamos asalariados. Y en la data estadística nuestra vemos que los préstamos productivos al microempresario se sitúan en el promedio de 80 mil lempiras. Entonces, estamos viendo esa brecha que no permite estimular la parte productiva que limite el crecimiento. Obviamente hay programas y financiamiento tanto público como privado. En el caso de la oferta privada que proviene de los ahorros de los depositantes, obviamente también se percibe este segmento como un segmento de mayor riesgo y las tasas yo le podría decir que oscilan entre un 20 y hasta un 50, 60%. Eso va a depender del nivel de riesgo, del nivel de formalidad, del historial de crédito de este empresario y eso impacta en su crecimiento. Ahora, en cuanto a los programas de financiamiento público que tenemos básicamente hoy en día a Banprovi con sus programas de financiamiento tanto de primer piso y segundo piso, que creo que un poco se ha cerrado la válvula en el primer piso y nos quedaríamos más bien decantados hacia el segundo piso, pues hay programas especiales de financiamiento pero que van por la vía del redescuento hacia las instituciones financieras y con tasas que hemos visto que han bajado sustancialmente pero que por el nivel de riesgo que se percibe en la economía en general y el tamaño de la empresa, muchas veces prácticamente se vuelve casi imposible que estos empresarios accedan a esos recursos de redescuento que ofrece la banca de desarrollo. Y por otro lado, pues sí ya tenemos una oferta de financiamiento por el lado de Banadeza con tasas que son muy competitivas, creo que escuchaba que entre un 2,5% hasta un 7,9%, pero eso también va a depender de las capacidades de los productores, de su nivel de madurez en cuanto a la participación que ellos tienen en el mercado y si tienen contratos garantizados, si son productos estables o si sus unidades productivas que son muy pequeñas son rentables o básicamente son economías de subsistencia. Entonces ahí hay todo un tema que hay que revisar y que por eso creo yo que es importante ir hacia el detalle, o sea sumergirse, no quedarse a nivel de la superficie del problema que lo enunciamos todos los días como la MIPIME, un factor importante, pero creo que sí es necesario sumergirse en la realidad de estas empresas para poder entenderlas mejor y poder formular políticas públicas y ofertas de financiamiento adecuadas a sus necesidades para ver realmente un cambio en la economía. Porque aquí licenciado Francisco Fortín es donde entra la gran problemática histórica que hemos registrado en el sistema de apoyo a los emprendedores, es cuándo tener acceso a estos fondos, porque si bien hay líneas de crédito a tasas de interés bajos en el sector público, en el sector privado con líneas de crédito de redescuento, lo que encontramos es que los recursos terminan en manos de los mismos y muchos hombres y mujeres que tienen esa experiencia para desarrollar proyectos pocas veces tienen acceso a préstamos bajos, no digamos ya a préstamos de cantidades que van más allá de los 100 mil empiras, porque me puso el ejemplo de los 80 mil o más de 80 mil empiras, ¿me explica qué transformaciones se pueden impulsar para que los de a pie también tengan estas opciones después de la pausa? Seguimos aquí en el banquillo. Efectivamente, el instrumento de la garantía es un instrumento que es capaz de dinamizar la economía, generar una inclusión financiera más, digamos, de mayor volumen en la economía, de poder profundizar mucho más a nivel de la economía, permitiendo a miles de empresarios y emprendedores poder llevar adelante su proyecto de negocio. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el licenciado Francisco Fortín, revisando el tema del acceso de los pequeños emprendedores a préstamos para desarrollar sus proyectos. ¿Cómo tener acceso a estos fondos? Porque muchos tienen la idea de crear, pero cuando van en busca de la plata, solamente es la idea. No tienen un respaldo a través de una escritura pública, de una cuenta bancaria que les pueda dar el respaldo. ¿Y cómo encontrar esa plata para desarrollarse? Quisiera aprovechar esta pregunta para desarrollar un poco la información que nosotros hemos logrado, más que información, resultados, que hemos logrado generar en estos siete años de operaciones. Hemos logrado beneficiar alrededor de 113 mil empresarios, entre comerciantes, individuales y trabajadores independientes, que es el grueso, que son más o menos 112 mil empresarios en esa condición, y alrededor de mil empresas, entre pequeñas y medianas, que han obtenido un financiamiento, obviamente le hablaba yo de préstamos que en su promedio son 80 mil lempiras para los micro, que son los comerciantes individuales y los trabajadores independientes, y luego esa masa de empresas pequeñas o medianas, más formales, cuyos financiamientos andan en alrededor de un millón, un millón, doscientos mil lempiras. Hemos logrado, a través de estas 113 mil empresas, colocar en la economía en siete años alrededor de ciento, perdón, de catorce mil trescientos millones de lempiras. Entonces, efectivamente, el instrumento de la garantía es un instrumento que es capaz de dinamizar la economía, generar una inclusión financiera más, digamos, de mayor volumen en la economía, de poder profundizar mucho más a nivel de la economía, permitiendo a miles de empresarios y emprendedores poder llevar adelante su proyecto de negocio. Y con esto queda más que evidenciado y demostrado. Ahora bien, es importante también hacerse la pregunta, si se han logrado colocar catorce mil trescientos millones de lempiras, ¿cuál ha sido el comportamiento de pago de ese sector cuando ha asumido la responsabilidad de tomar este crédito? Esa persona que tomó los ochenta mil lempiras, ¿ha pagado, no ha pagado, ha quedado bien, no ha quedado bien? Que son las preguntas que se hacen. ¿Y qué es lo que se percibe como un segmento de mayor riesgo? Yo les quiero contar que esas ciento setenta mil garantías, apenas han fallado dos mil personas o dos mil empresarios que por una u otra circunstancia, y considerando los eventos del COVID, no pudieron cumplir con su obligación. O sea, estamos hablando menos del uno por ciento de los créditos concedidos han tenido un problema de impago. Eso demuestra que las personas lo que necesitan es tener el acceso al financiamiento y las condiciones idóneas para poder estimular y llevar adelante. Es decir, que este emprendedor, que lo podemos calificar como un hombre o una mujer humilde, sí es un buen pagador, contrario a lo que se ha generado como información histórica para ciertos grandes inversionistas, sobre todo en el sector agrícola, que han sacado préstamos de millones y no pagan y se terminan buscando o acomodando o acogiendo, como lo quiera llamar, las famosas, las famosas condonaciones. No, les puedo decir con toda seguridad que pagan, porque de esa base de 113 mil empresarios, dos mil son los que han quedado mal, menos del uno por ciento. Y de esos 14 mil, 300 millones que se han financiado a lo largo de estos siete años, obviamente que han sido posibles gracias a la garantía de confianza, que es un factor fundamental porque cuando una persona acude a la cooperativa, al banco, a la microfinanciera y no tiene garantía, el acceso es mucho más complejo. Pero si toma la garantía recíproca, el préstamo se otorga, primero se hace posible el otorgamiento del crédito y en segundo lugar el acceso es mucho más inmediato. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la institución financiera está compartiendo el riesgo con un tercero, en este caso confianza. Confianza está tomando parte de ese riesgo por prestarle a esa persona para que pueda llevar adelante su negocio y eso es lo que convierte al instrumento de garantía como un gran habilitador de la economía. Además, ¿por qué, por ejemplo, este año hemos visto un auge en la colocación de garantías? Porque el año pasado colocamos 27 mil garantías en todo el año y a esta fecha, al mes de agosto, perdón, cuando cerramos agosto ya habíamos superado esa cifra. Es porque en tiempos de incertidumbre la garantía se convierte en un instrumento para poder estimular la economía en momentos contracíclicos, porque la economía es contracíclica. O sea, hoy que hay un problema de incertidumbre alto en la economía y en la reactivación, las instituciones financieras sienten más seguro el otorgamiento del crédito si comparten ese riesgo con un tercero. ¿Y quiénes pueden tener acceso a esta garantía? ¿Es abierto o también ponen sus límites para quienes van, encuentran el financiamiento y requieren de esta garantía? Bueno, básicamente la garantía se otorga en automático. Las personas no tienen que ir a confianza, tienen que acudir a la institución financiera. Es ahí donde tienen que completar los requisitos que la institución financiera establece para el otorgamiento del financiamiento. Pero como yo les he mencionado y les he contado, o sea, hemos visto a 113 mil empresarios tener acceso al financiamiento. Más de 14 mil 300 millones de lempiras concedidos en estos sectores. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen la capacidad de cumplir los requisitos. No obstante, uno de los requisitos principales es contar con una garantía. Entonces, ese requisito que muchas veces es el que no puede salvar el empresario es el que nosotros contribuimos otorgando la garantía a la institución financiera para que otorgue ese financiamiento. Y los requisitos, pues básicamente, obviamente, tienen que ser demostrar capacidad de pago, tener un buen comportamiento de crédito en la central de riesgo y que su negocio esté en marcha o que sea un negocio que demuestre que tiene el potencial suficiente para poder honrar la deuda que está contrayendo con la institución. ¿Y qué pasa si llega un emprendedor y solo tiene la idea, pero no tiene esas garantías y esos requisitos que se exigen para tener acceso a recursos? ¿Hay alguna orientación? ¿Guían? ¿Hay formas como no dejar ir a ese talento que incluso puede terminar hasta yéndose para los Estados Unidos? Porque el concepto que se tiene es que esa fuerza laboral a no encontrar en este momento opciones en el país, lo que queda es la ruta para el norte. Bueno, es ahí, en ese segmento de la población empresarial donde se debe trabajar en las políticas públicas. Una de las políticas públicas que hay que abordar, por ejemplo, es el tema normativo. Muchas de las instituciones financieras que otorgan crédito se ven imposibilitadas de atender a este tipo de emprendedores porque parte de los requisitos que establecen las normas es que presente información financiera. Y si la persona o el empresario no ha tenido una experiencia previa, pues básicamente no tiene la capacidad para poder presentar información económica de la empresa. Creo yo que ahí es donde tenemos que aprender a desarrollar programas especiales para el emprendedurismo con fondos de garantía ajustados a la condición específica de esta empresa y también políticas y normas que puedan dar acceso a las instituciones financieras a poder atender a este tipo de empresarios en esta condición. Porque de esos, todos los días aparecen nuevos empresarios sin ninguna experiencia, con todas las ganas, con todo el conocimiento, pero que también tienen que pasar... Es, digamos, un ejercicio donde también hay que incorporar asistencia técnica, acceso al mercado y acceso al financiamiento. ¿Y qué refleja el mercado? Porque hablamos de préstamos que van desde 5 mil a un poco más de 80 mil para este segmento fuerte. Alguien dirá, en este momento de dificultades, ¿qué proyectos puede emprender con un capital de 5 mil lempiras? Porque no necesariamente es que lo puede ir a traer o ir a buscar a un banco, a una cooperativa, a un sector privado, sino que lo puede emprender porque puede tenerlo y son recursos que hasta pueden estar inmóviles, pero pueden ser opciones. ¿Qué de registro tienen? Con 5 mil lempiras, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con 50 mil, con 80 mil, Francisco? Si no, yo le daría esa respuesta de la siguiente manera. Si uno sale ahora de las instalaciones y pasa por la calle, va a encontrar y empieza a contar cuántos puestos de baleadas hay, cuántos puestos de comida están en las colonias, frente al seguro social. Yo he visto cómo ha crecido la oferta de productos alimenticios, cuántas pequeñas pulperías, cuántas pequeñas panaderías, cuántas personas están emprendiendo, sobre todo en el rubro de alimentos. O sea, hablando de las ciudades donde hay mayor concentración poblacional. Entonces, ¿cuánto dinero necesita esa persona para poner ese puesto de baleada? ¿Y cuántos puestos de baleada hay en las ciudades? Esa, por ejemplo, puede ser un principio, la respuesta a esa consulta. Igualmente, hay actividades como la venta de semillas en las calles. Se puede ver un montón de vendedores ambulantes. O justo cuando empezó la pandemia, la resiliencia de estas personas que dejaron de vender lo que vendían y los microempresarios son vendedores de temporada. Cuando viene Semana Santa, empiezan a vender productos de temporada de Semana Santa. Cuando viene ahora la fiesta de Vida de Prater, empiezan a vender los productos que se venden en esta temporada. Entonces, estamos hablando de un microempresario que básicamente se dedica al comercio. Y por eso es que los financiamientos son tan pequeños, porque su actividad es comprar y vender y una rotación alta. Si nosotros quisiéramos ver un empresario con unas capacidades, o unas mayores capacidades que pudiera producir y que pudiera fabricar para poder comercializar productos en donde demandara materia prima, pues necesitaríamos préstamos mayores, con mayores capacidades también profesionales, con mejor inversión en activos productivos. Y por eso es que vemos una economía pequeña, una economía muy micro, un empresario muy micro, que no crece y que no tiene la capacidad, además, de generar una oferta de empleo superior a la propia empleo que genera con su actividad. Por eso es que estamos hablando de que para poder desarrollar esta economía, esas políticas públicas deben de atender a ese segmento empresarial que necesita una especial atención para ver realmente que la economía hondureña crezca. Y ya han observado, Francisco, en el gobierno que ya ha cumplido los primeros ocho meses de administración pública, voluntad en impulsar, en mejorar las condiciones de estos microempresarios, o hay cambios que deberán impulsarse, sobre todo ahora que viene la discusión de un instrumento clave en el desarrollo económico del país, que es el presupuesto de la República. Bueno, efectivamente este es un reto que han tenido tanto este gobierno como los gobiernos anteriores. Sí creo que hemos visto voluntad del gobierno para poder cambiar esta realidad. Lo vemos a través de la propuesta de financiamiento a través de la Banca de Desarrollo y el nuevo impulso de Banadeza, y también con los programas sociales que se están impulsando hacia estos sectores. Yo creería que lo que falta es darle seguimiento y poder ver la capacidad de crecimiento de estos empresarios, acomodándolos también, por ejemplo, en procesos licitatorios para las compras y contrataciones públicas. Yo creo que hay un reto, hay una oportunidad y las condiciones en el tiempo, o más bien se necesita un tiempo adecuado para poder ver resultados efectivos y transversales. Sin embargo, yo creería que todos los gobiernos tienen que asumir esa responsabilidad si es que quieren ver una economía con un crecimiento más allá del 4% o 3% que no nos alcanza para salir de la pobreza. Muy bien, está con nosotros Francisco Fortín. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más desde Albanquillo. Pero por lo menos lo que nosotros hemos aprendido del ejercicio de garantizar a estos empresarios es que los permisos de operación de las alcaldías deben ser mucho más ágiles, procesos mucho más expeditos, muchas veces deberían de caminar hacia la digitalización de los mismos para poder provocar tiempos de respuesta más cortos y por consecuencia no afectar los trámites que estas empresas hacen ante las instituciones financieras para gestionar sus créditos. Seguimos Albanquillo. Está con nosotros Francisco Fortín, experto en el manejo y crecimiento de la micro y pequeña empresa. Bueno, uno de los factores que siempre se observa como un elemento clave que ha permitido que la micro y pequeña empresa no tenga el ritmo de crecimiento que sí se observa en otros países, tiene que ver con el tema de seguridad aquí en nuestro país. Hemos hablado también del financiamiento y las dificultades. Pero a esto sumamos otro punto, que ya muchos han dejado de estar con presencialidad y se han ido a lo virtual. ¿Qué cifras manejan de esto, Francisco? Bueno, es muy interesante. Cuando nosotros revisamos nuestras estadísticas internas, vemos que la principal causa por la que las personas no logran pagar su crédito o porque el negocio desaparece es porque hay un alto grado de migración. O sea que todavía ese es un reto, la gente está migrando. Luego vemos también que la segunda causa para que las empresas no puedan honrar sus deudas es la baja rentabilidad de los negocios. Obviamente esto deriva de la capacidad de pago o la capacidad adquisitiva, perdón, del hondureño para poder consumir. Y en tercer lugar, el otro elemento fundamental, como usted lo ha mencionado, es el tema de la seguridad, la extorsión. Hay muchas empresas que ven obligadas a cerrar porque hay unos índices de extorsión elevados que no les permiten a ellos poder continuar su actividad porque no pueden cargar con ese costo, que prácticamente se convierte en un impuesto más. Eso creo yo que es importante reflexionar sobre el tema para poder buscar las alternativas para poder detener o combatir esas variables que están afectando el desenvolvimiento y desarrollo de las pymes. Ahora bien, en cuanto a lo que dejó la pandemia como mucha enseñanza, es que la virtualidad también es una forma de poder atender muchas pequeñas empresas que estaban pagando un local en un mercado o en un centro comercial, que tenían un negocio en un centro comercial, o que tenían, digamos, su local en algún espacio físico y que dieron la necesidad de cerrarlo en principio porque todos nos tuvimos que ir a confinamiento. Una vez que regresamos a la presidencialidad, estas empresas siguieron atendiendo desde la virtualidad, ya no regresaron a, digamos, a sus espacios físicos, obviamente por razones ya no de seguridad en cuanto a la salud pública, sino más bien para ahorrarse esos costos que significan el pagar un alquiler, el tener que pagar empleos para la seguridad, para el aseo. Entonces, muchas pequeñas o medianas empresas han tomado la decisión de mantenerse en la virtualidad atendiendo su negocio desde esa condición y hemos aprendido que esa también es una forma y es una posibilidad. Obviamente tenemos que entender que la presencialidad es fundamental, pero muchas empresas pueden operar desde la virtualidad. Incluso muchos trabajadores independientes como los desarrolladores de software en materia de tecnología, pues no regresaron. Ellos pueden trabajar desde su casa y también vimos de forma muy interesante que muchos de estos profesionales trabajan para empresas hondureñas y en horarios nocturnos trabajan para empresas de otros países que les permite también generar otros ingresos. ¿Y qué tanto ha golpeado a estos pequeños emprendedores el tema de los servicios públicos y sus altos costos? Porque, vaya, ahí sumamos energéticos, por un lado, que si bien han bajado en los últimos días, sí tuvieron un alto impacto. Y no digamos la energía, que sí se está pasando una factura y muy alta para toda la ciudadanía. No, básicamente ese es el tema. Los servicios públicos, sobre todo la electricidad, es un alto costo que para un empresario se convierte realmente en un reto y una dificultad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el impacto que provoca? Que merma sus ganancias, merma su capacidad de generar utilidades que provoquen ahorro e inversión y tiene que... Porque no puede subir los precios, porque los precios, digamos, que también se ajustan en función de las condiciones del mercado. Pero en la medida que están creciendo los costos provocados por la inflación, por los servicios públicos, no puede mover el costo o el precio de sus productos. Entonces, al final este empresario ve reducidas sus ganancias y ve reducidas su capacidad de poder crecer. Francisco, unas alcaldías han sido buenos aliados de ustedes porque ese es el otro gran problema, que muchas veces les piden una de requisitos y hay unas exigencias que para una persona humilde es difícil cumplirlos. Y es ahí donde se pierde esa gran oportunidad. Y ya me decía usted que gran parte de la fuerza laboral y no solo de Honduras, de muchos países de la región, se nos van para el norte, se van para los Estados Unidos, sobre todo, aunque ahora hay otra ruta que es España. No, ahí volvemos al problema de la formalidad. El reto principal en las alcaldías de las principales ciudades es, por ejemplo, gestionar de manera ágil los permisos de operación. Los empresarios ven muchas veces negada la posibilidad de obtener un préstamo porque uno de los requisitos es que tenga su permiso de operación de la alcaldía, que tenga su escritura de constitución, que tenga pagados sus impuestos. Pero por lo menos lo que nosotros hemos aprendido del ejercicio de garantizar a estos empresarios es que los permisos de operación de las alcaldías deben ser mucho más ágiles, procesos mucho más expeditos, muchas veces deberían de caminar hacia la digitalización de los mismos para poder provocar tiempos de respuesta más cortos y por consecuencia no afectar los trámites que estas empresas hacen ante las instituciones financieras para gestionar sus créditos. ¿Y a nivel del Gabinete Económico, hablando del Gobierno Central, ¿ha encontrado este respaldo para seguir impulsando estas iniciativas? Nos encontramos en este momento precisamente en diálogo con algunas de las autoridades, sobre todo los que tienen incidencia en la materia, a fin de poder incorporar en el presupuesto de la República recursos para los fondos de garantía y también para programas especiales dentro de los propios fondos de garantía que puedan atender sobre todo a estos emprendedores que como usted mencionaba no tienen una experiencia previa, no tienen estado financiero y están en la base de la pirámide y prácticamente sería muy difícil si no hubiesen programas especiales poder accesar al crédito. Esperamos que nuestras demandas sean bien comprendidas y logremos con ello conseguir recursos para fortalecer el patrimonio de los fondos y poder continuar contribuyendo al desarrollo. ¿Quién está emprendiendo más? Me dijo que hay grupos de jóvenes ya cuando pasan los 21 años que ya tienen todas las facultades para tener ellos la iniciativa de formalizarse o de entrar en este mundo competitivo. ¿Hombres, mujeres? ¿Hay adultos que se están motivando con todos estos cambios que nos ha generado la tecnología? Básicamente a nivel de las MIPIMES la mujer juega un rol fundamental. El 58% de las garantías que respaldan préstamos en ese sector de la micro, pequeña y mediana empresa es a empresas, o sea, es a emprendedoras, trabajadoras por cuenta propia, comerciantes individuales, del sexo femenino. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo la presencia de la mujer en la actividad económica cada vez se vuelve más importante y en este momento de mayor participación que la del hombre. Es decir, aquí queda aquello confirmado que es una mejor administradora, la dama, que tiene mayor cuidado en el manejo de los recursos. Bueno, creo que podríamos sacar algunas conclusiones a priori y una de ellas es que también la oferta laboral es más limitada para la mujer y se ve en la necesidad de emprender. También que está manejando bien sus créditos y eso le permite tener acceso. Y creo yo que también el nivel de escolaridad es fundamental. Ahí hay una brecha, hay un reto, porque cuando vemos los niveles de escolaridad son superiores muchas veces en el hombre que en la mujer y eso hace que la mujer tenga prácticamente la necesidad de poder emprender por cuenta propia ante la imposibilidad de conseguir un trabajo formal. Advierten que el hondureño ya tiene conceptos claros con todas las experiencias vividas en los últimos años de la existencia de estos fondos que le garantizan a alguien que no ha sido costumbre para él solicitar préstamos, el respaldo para tener acceso a estos fondos. Definitivamente. Yo quiero contarle que por ejemplo, bueno, hemos capacitado a más de 10 mil empleados del sistema financiero para que ellos puedan ofrecer cuando tienen un empresario la garantía y con eso acceder al financiamiento y tenemos casos documentados donde por ejemplo una señora veíamos en las estadísticas ha obtenido 15 garantías en 7 años. O sea, es una persona que ya se volvió un usuario constitucionario de la garantía para poder tener acceso al crédito. ¿Y las aspiraciones cuáles son? Que cuando se presente una solicitud, cuando se requiera recursos, estos estén ya en manos del solicitante si cumple, ¿en qué términos? ¿Cuánto tiempo debe esperar? Bueno, es que deben ser créditos expeditos. Yo creería que el empresario, no creo, es una realidad, el empresario no tiene, es un empresario de oportunidad, nuestro microempresario. Entonces, hay préstamos que se desembolsan en términos de 24 horas, 48 hasta 72 horas. El problema empieza a agudizarse cuando son préstamos ya un poco más grandes y la empresa empieza a ser un poco más grande también, pequeña, mediana, donde el financiamiento puede tardar muchas veces hasta 15, 30 días. ¿Se está prestando en lempiras, en dólares o todo va a la moneda de curso legal? Básicamente, nosotros garantizamos préstamos en lempiras. Muy bien, le agradezco, licenciado Fortín, muy amable. Por favor, Francisco Fortín, con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía. Muchas gracias. 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 Gracias.